Yo solo quiero un poco de café Quiero café, eh, eh, dame café, eh, eh Yo solo quiero un poco de café Este es Giovanni En la mañana no hay nada más rico Que tomarse un cafecito calientito Al momento, bien coladito Y lo mejor, cien por ciento de Puerto Rico Me lo tomo con avena, un poquito de canela Qué rico, un sándwichito, un juguito Con abuela pa' pasarla Todos en familia Esto sí es vida Quiero café, eh, eh, dame café, eh, eh Yo solo quiero un poco de café Quiero café, eh, eh, dame café, eh, eh Yo solo quiero un sándwich con café Yo solo quiero un poco de café, eh, eh, james Yo solo quiero un sándwich con café, eh, eh, james Yroom, a да el cual está muerto ti Sándwich con harina la脂